La siguiente canción se llama Mundo Irreal Muchas gracias a los que están aquí Mundo Irreal Muchas gracias a los que están aquí Mundo Irreal Se me caen los dientes Se queman alrededor No sé qué hacer En la noche salen Se sientan sobre mí Y no se pierde Y no se pierde Uuuuuh No sé qué hacer Se me caen los dientes Se me caen los dientes Se me caen los dientes Y vuelven mejor No sé qué hacer 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 No sé qué hacer